El municipio de Santo Domingo dejó de emitir los permisos de uso de suelo para aquellos locales que están ubicados en la franja de los 200 metros cerca a los mercados, pues sus negocios son compatibles con los productos que se ofertan en estos centros de abastos. Pilar Mejía y Marta Tandazo están preocupadas pues desde el año pasado no obtienen esta autorización, laboran con incertidumbre. Yo no tengo el permiso del suelo desde el año pasado, nosotros estamos gestionando, haciendo todo lo posible para que nos salga el permiso desde el año pasado, pero no nos dan paso en el municipio. Por lo que dicen que tenemos que tener retirado del mercado 200 metros, que no nos pueden dar el permiso porque en el mercado ya están funcionando. Según Olmedo Ludeña, director de mercados y comercio del gobierno municipal, se está dando cumplimiento a la ordenanza 040, que entró en vigencia el 1 de enero de 2020. Porque sería incompatible de acuerdo a las actividades comerciales que hay dentro de cada mercado. Eso es lo que se entiende y que debe ser así. Mientras tanto, nosotros como dirección de mercados, si nos encontramos socializando y conversando con los amigos comerciantes que recorren alrededor de los mercados. Los comerciantes del mercado municipal central, por su lado, dieron un ultimátum al municipio para que haga cumplir la ordenanza. Caso contrario, dijeron que saldrán a las calles a vender sus productos en derecho a la resistencia, pues persisten las bajas ventas en este espacio. De que sea ordenado, así como a nosotros nos exigen, que tenemos que sacar todo tipo de papeles, permisos, patentes. Ya es tiempo que los mercados comiencen a despegar a los 200 metros, que esta es categoría A, y con categoría B, que son a 150 metros a la redonda de todos los mercados que se debe de cumplir la ley. Advirtieron que esperan se cumpla la ordenanza hasta finales de este mes y los locales empiecen a cerrar, si no se verán obligados a tomar otras medidas.